Aplausos Parece que es un buen político el director La realidad es que los tres votos están Este proyecto que hoy está terminando aquí en su primera fase lo asumimos entre dos despachos cuando yo iniciaba mi primer periodo de comisionado de televisión en febrero del año 2008 Contra todas las críticas que había lo presentamos a la Junta y nos lo apoyaron En este momento la Secretaría de Comunicación cuenta con los tres votos el director y los dos que asumimos ese reto inicial Pero hay algo más Yo estuve en la semana pasada hablando con el doctor Germán Franco que en su momento no se hizo esta de Vice Ministro de Cultura y actual director de Comunicaciones del Ministerio sobre este tema de las producciones que se hacen desde la televisión comunitaria y desde las productoras universitarias y hablamos del tema de Espreso Colombia que es un proyecto muy importante en el Ministerio de Cultura a través de más de ellos y el compromiso es que nos vamos a unir a trabajar en ese ambiente y buscar todo lo que haya de producción que vaya creciendo en calidad Entonces, él me dijo todo lo que usted tenga que vea de producción de importancia que podamos ayudar a mejorar más que lo que sea Entonces, también hay compromiso del Ministerio de Cultura Les cuento otra cosa En uno de los viajes a los que me han dado a la televisión de televisión me encontré con los de la Dolce Bell de Alemania estuvimos hablando sobre la televisión comunitaria y les dije ustedes no conocen la verdadera televisión comunitaria económica ellos están haciendo un proyecto con la Universidad del Norte en capacitación de jóvenes en producción de televisión comunitaria yo le dije no, yo quiero que usted conozca la verdadera televisión comunitaria porque hay mucha producción y necesitamos que haya capacitación que ellos están dispuestos a ayudar a conseguir recursos en el exterior yo le dije ayúdenos empezando por lo de la comunidad europea que ahora vamos a trabajar con la digitalización me reúno con ellos el 23 al 25 de noviembre ya me pensaron que venían con la coordinadora el periodista que trabaja en la Latinoamérica ahí es la coordinadora de los proyectos entonces nos vamos a reunir en Colombia yo no le había dado esta noticia a la comisión de televisión no a la dirección porque me mandaron pero estamos buscando buscando para que si haya un verdadero apoyo a la televisión comunitaria pero lógicamente los primeros en entrar son la gente que no está criticando sino que está haciendo la televisión comunitaria y ustedes van a estar con nosotros yo quiero agradecer y felicitar a nuestro grupo de docentes tutores e instructores que hicieron posible que con tanta entrega dedicaron todo lo que tenía a este proyecto y espero que podamos cultivar todos en el siguiente todos los estudios buenos días mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez estoy aquí como padre de uno de los jóvenes que participó en el proyecto de los amigos de Suba como ciudadanos y como padre de familia veo cosas muy importantes aquí primero que todo veo que el fruto de un esfuerzo que se hizo en el año 91 por parte de todo un pueblo de una ciudadanía que fue la constituyente de donde nació la función de la televisión que recibió muchos ataques de muchos sectores en algunos momentos y seguirá recibiendo pero eso demuestra que fue una decisión acertada de las personas que elegimos en esa constituyente porque lo que se ve hoy es un espacio democrático un ejercicio democrático esto que yo acabo de ver hoy aquí de mi hijo de los demás sectores de los demás canales es un ejercicio democrático la democracia aparte de votar que es el ejercicio último democrático es la participación del ciudadano y hoy vi yo participación ciudadana vi participación de la gente en un momento en que los canales privados de televisión estaban casados en una pelea por un tercer canal donde la televisión pública está totalmente abandonada y arrinconada en su misma déficit presupuestado en su misma digamos falta de recursos hay un potencial grandísimo en la televisión comunitaria para que el pueblo se exprese para que la gente se exprese hoy lo demostramos las historias que nos atraparon las historias que nos atraparon ustedes el comisionado fueron las historias del pueblo las historias de la gente sencilla como todos que está ahí viviendo diariamente una problemática viviendo diariamente una situación del día a día esa televisión es la que abre un espacio esa televisión es la que tenemos que aprovechar y felicito a mi hijo felicito a sus compañeros y felicito a todos los demás que hicieron este proyecto posible porque esa es la democracia así es que esa es la democracia participando cuestionando aportando y eso es lo que tarde no va a hacer que seamos un gran país cuando todos participemos cuando todos ejerzcamos nuestros derechos y también en un momento dado nos decíamos porque no solamente decíamos también en un momento dado hay que decidirnos y hay que cuestionar y hay que criticar porque la democracia es eso participación ciudadana y eso fue lo que yo vi hoy y los felicito por eso muchas gracias aplausos aplausos aplausos